El trabajo que estamos haciendo en este Jeep vamos a hacer un mantenimiento con el sistema de inyección electrónica pero también estamos haciendo comprobaciones a lo que es la caja de cambio y podemos ver que tenemos aquí nosotros como habíamos visto en el en el diagrama que estuvimos viendo cuando estábamos en la sala de diagnóstico estábamos viendo los diferentes puertos que tiene el vehículo aquí ya lo tenemos identificado el line pressure, el número 1 ahí tenemos nosotros un manómetro conectado a esta línea y se dice que tiene que estar esta línea entre 0.5 0.5 kilogramos por centímetros cuadrados hasta 60 perdón hasta 1.5 de 0.5 hasta 1.5 kilogramos entonces nosotros estamos viendo aquí en nuestro manómetro estamos conectados ahí abajo ¿verdad? la línea número 1 line pressure y estamos viendo que tenemos vehículo en que significa eso está en mínimo y estamos teniendo nosotros una lectura de 0.5 kilogramos por centímetros cuadrados de 2.5 kilogramos por centímetros cuadrados y ayer tuvimos la primera sesión con nuestros amigos que están ahí, todavía tenemos algunos cupos y vamos a tratar de llenar esos cupos, en el grupo de lo que es Facebook, en la gente que está en la convocatoria, esta es la gente que está en un grupo que se llama primera convocatoria, esta gente está haciendo este curso con nosotros, estamos comenzando y aquí tenemos nosotros un convertidor que yo dentro de las clases que vamos a ver, lo tenemos aquí, y me dice que un bar es igual a 14.50300 y pico PSI, que eso es igual a libras por pulgada cuadrada, entonces aquí me está diciendo que es un bar igual a 100 KPA, que es lo que teníamos allá nosotros, entonces haciendo la conversión de lo que estamos viendo ahí, nosotros estamos viendo verdad, un bar igual a 1.0197, este ya sería algo más pesado, entonces aquí estamos convirtiendo lo que estamos viendo ahí, en el punto, 0.0.42 o 421 kilogramos por centímetro cuadrado, esto si nosotros lo pasamos a lo que dice la tabla, que es lo que tiene que medir esta línea de presión, dice que tiene que medir entre 0.5 a 1.5 kilogramos, entonces si nosotros vemos aquí, estamos en 0.4, no tenemos la presión adecuada mínima que requiere la computadora para, o la computadora no, pues si no la parte hidráulica, para funcionar correctamente con mis frenos en este tipo de caja, verdad, entonces, que me dice eso, podemos tener bajo el nivel de aceite, o podemos tener un aceite que no está funcionando de la manera correcta, aquí tenemos el gran manómetro, como ustedes lo pueden ver, después ustedes tienen que hacer las conversiones, esto lo pueden hacer con su teléfono, o si lo quieren hacer de la manera activa, como lo estábamos haciendo nosotros, verdad, con una, despegando la fórmula, y metiendo ahí los datos, también lo pueden hacer, no es nada, acá van a mandar un puente a la NASA, es solamente tener, digamos, los mismos datos que me está dando a mí, la tabla, ustedes pudieron ver en la tabla, que este de Night Pressure, me tenía que dar entre 0.5 a 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado, eso quiere decir que está eficiente la presión, y por eso puede hacer de que está pasando esto, lo voy a decir a mi compañero ahorita, vamos a ponernos en la, me permite por favor aquí, este, licenciada, vamos a ver aquí, es verdad, que es lo que está pasando, pueden venir aquí por favor, yo voy a meter un cambio, ustedes van a ver que hay un cierto, este, se tarda y golpea la caja, eso es cuando el cruce, se dice cuando está el cruce negativo, verdad, entonces lo ponemos aquí, miren, eso fue un retraso en el cambio, miren, hasta después entra el cambio, hasta después hace, eso es, porque el cruce está bajo la presión de aceite, entonces, esto es parte de lo que vamos a hacer nosotros también, y lo que vamos a estar explicando, en parte, en el curso que estamos haciendo, verdad, en la primera convocatoria de diagnóstico automotriz, y vamos a meter un poquito, como una parte de bonus, lo que es el diagnóstico de caja automática, entonces, que el Señor los bendiga, y seguimos.